Vamos a entrar. Hay muchos años acumulados en documentos de letra menuda, trabajada, a veces sólo elegible mediante un gran esfuerzo. Ellos nos dan el esquema total de una época y aguardan la consulta de los estudiosos para tener la posibilidad de brindar una visión del momento histórico. Para saber de la casa es necesario conocer a sus actuales habitantes. Como si fuéramos anunciados y recibidos, entramos al despacho del director general, señor don Guillermo Gallardo. En este momento lo vemos en una tarea diaria que consiste en la consulta que le formula el jefe de la División Difusión. Periódicamente se realizan reuniones de jefes. Para asistir a una de ellas, entremos con el señor Gallardo. Se verá como las distintas divisiones, por medio del jefe del departamento Clasificación y Archivo, hacen llegar al director general sus informes e inquietudes. Aprovechando que somos público y que la División Difusión es el nexo de unión entre el Archivo General y todo lo exterior a él, veamos concretamente la tarea que en esa oficina se desarrolla. En este momento el jefe de la División supervisa los trabajos de los empleados que se llaman bajo sus órdenes. Cada uno de ellos tiene una función específica que se coordina mediante la dirección ejercida por el responsable total de la tarea. Redacción de la revista y otras publicaciones que el Archivo realiza. Investigación documental para la elaboración de catálogos. Correspondencia con las instituciones que cumplen una idéntica o parecida labor. Los trabajos para el asesoramiento en materia histórica. Y finalmente todo lo relativo a la distribución y al canje de las publicaciones que se guardan en el Archivo General de la Nación. Tenemos la suerte de que nuestra visita coincida con una conferencia. Como no hay restricciones para el público ávido de información histórica, entramos al salón donde se pronuncia. Antes de entrarnos, este no es un hecho excepcional, sino habitual en el quehacer actual de la institución. A través de la División Difusión se organizan ciclos de conferencias, coincidiendo muchas veces ellas con exposiciones que la División antes mencionada organiza. Al salir del salón de conferencias oímos el bullicio de unas voces. Según vemos, los que hablan son jóvenes, casi niños, visitantes que no ubicaríamos como usuales en un archivo. Pero se nos dice que habitualmente hay estas visitas de colegios y de escuelas que concurren a la casa para ver proyecciones históricas, documentales y tiras diapositivas. Una de las empleadas de la División Difusión entrega a otro visitante un folleto. Vamos a permitirnos leerlo también. Su lectura nos informa que el Archivo General de la Nación extiende sus servicios como aporte a diversos aspectos de la cultura. Nos toca visitar ahora el Departamento Clasificación y Archivo para obtener de su jefe la autorización que nos permita concurrir a las divisiones que de él dependen. Oportunamente entra a la oficina el jefe de la División Manuscritos e Impresos. En su compañía subimos hasta la sala de documentación donada, donde apreciamos el trabajo de clasificación en uno de los numerosos legajos de documentos que permanecen ubicados en los anaqueles de metal. Pasamos ahora a otra sala y sorprendemos a la empleada consultando la ficha que indica el lugar del legajo que debe enviar para la consulta de los señores investigadores. Nuestro guía nos conduce ahora al lugar donde se reciben los legajos que están marcados para fotocopiar en el momento. Y podemos apreciar concretamente cómo se procede en estos casos. El trabajo de la fotocopiadora instantánea reduce en mucho el tiempo de labor del empleado y además satisface a los señores investigadores cuando necesitan, por motivo de su estudio, fotocopias a distancia. Antes de pasar a la biblioteca, nuestra curiosidad nos lleva hasta unos grandes muebles metálicos. La empleada nos indica que en ellos se guardan los mapas, siendo fácil por su colocación localizar el que interesa. Satisfechos con las pruebas, nos despedimos y vamos a la biblioteca del archivo, otro aspecto desconocido para nosotros. Nuestro acompañante nos dice que hay cinco salas donde se guarda el material bibliográfico para consulta. Quisiéramos examinar detenidamente cada libro, pero para no parecer inoportuno, continuamos nuestra recorrida y llegamos al taller de encuadernación y restauración documental. Los empleados que nos ven llegar continúan con su tarea, que por lo específica y delicada no admite distracciones. Observemos la restauración de un documento. La selección de las hojas que luego habrán de pasar a la guillotina para terminar finalmente por ser encuadernadas en un tomo. Nos falta concurrir ahora a la sala de investigadores, lugar que el público tiene para la consulta de la documentación que le interesa estudiar. Nos intimida un poco el silencio y la constante vigilancia. Hay diálogos en voz muy baja. El ambiente convida a trabajar. El jefe de la División Manuscritos según nos informa su jefe, recibe las consultas, realiza el análisis documental y asesora a los archivos de otras dependencias que solicitan su intervención. Para citarnos un caso, el jefe menciona el archivo de la ex Sociedad de Beneficencia que se incorporara recientemente al Archivo General de la Nación previo a un trabajo del listado y examen de la documentación por parte del personal de la División que nos atiende. Recordemos que la ex Sociedad de Beneficencia de la Capital surgió a la vida institucional en los comienzos de nuestra organización republicana y el estudio de su desenvolvimiento a través de su existencia nos permite conocer a fondo en su faz más noble y elevada el desarrollo gradual y paulatino de la sociedad argentina como que la acción fecunda de la institución estuvo evidenciada en sus múltiples manifestaciones desde el mismo momento de su fundación que tuvo lugar durante el gobierno del general Don Martín Rodríguez allí por el año 1823. Gracias por ver el video. Regresamos al Archivo y vamos a conocer una parte muy importante para hacerlo volvemos a molestar al Jefe del Departamento de Clasificación y Archivo quien se comunica telefónicamente con el Jefe de la División Archivo Audiovisual anunciándole nuestra concurrencia. Vamos entonces por intermedio ahora del Jefe de la División a conocer la sala de consulta de la parte fotográfica. Casualmente encontramos a la encargada de la sala revisando una tira de diapositivas. Observemos también a los empleados en sus distintas tareas y a los investigadores que seleccionan el material que luego habrá de reproducirse. un gran visible y es el que se dice y es el que se dice gracias por ver el video. Y es el que se dice un lienzo y ésto Luego a la sección placas, donde se lleva un estricto control del material fotográfico que en placas de vidrio permanece guardado en sus correspondientes anaqueles. Informados de la existencia de un laboratorio fotográfico, pedimos conocerlo, pudiendo apreciar cómo la técnica ayuda al mejor funcionamiento de un archivo. En primer término, se nos muestra un equipo de ampliación fotográfica. Nos hacen ver seguidamente una brillantadora rotativa que está en plena tarea. Podemos apreciar el trabajo que cumple una microfirmadora portátil, máquina de suma utilidad para obtener copias en los distintos archivos ubicados en el ámbito de nuestro país. La máquina que se nos muestra ahora es una positivadora que permite obtener el positivo de películas de 16, 35 y 70 milímetros. Para que podamos ver cómo funciona un lector y copiador de microfilms, el encargado lo hace funcionar, explicándonos que se puede obtener una copia instantánea del microfilms que en la pantalla se proyecta. Finalmente, se nos muestra una microfilmadora planetaria de 35 milímetros con cabezal intercambiable para poder realizar ampliaciones. CREDITY CONCREänner Son Bibfiction Son Providen Son 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 Como complemento de la máquina que hemos visto se nos muestra una reveladora automática de películas de microfilms y cinematográficas. Para hacernos una demostración práctica el empleado nos demuestra cómo se efectúa el revelado y el secado de la película. ¡Suscríbete al canal! Pero aquí no termina la parte técnica nos queda aún por ver la sala de grabaciones donde el encargado trabaja con los grabadores instalados al efecto. Vemos una consola y el plato profesional para el pasaje de los discos de distintas revoluciones. Colaborando con la sala de grabaciones hay en un salón anexo empleados dedicados a la tarea de fichaje temático del material fonográfico. Este trabajo es indispensable para poder sonorizar tiras diapositivas, películas educativas y exposiciones. De sorpresa en sorpresa nos acompañan a la sección fílmica donde nos es posible ver la tarea de una moviola de 35 milímetros en la compaginación de una película. Vemos ahora el enhebrado en un proyector de 16 milímetros. Antes de retirarnos nos conducen a la cabina del microcine donde podemos observar unos proyectores de 35 milímetros. Ya en el microcine nos informan que tiene una capacidad de 144 butacas. Realmente satisfechos nos despedimos de las autoridades de la casa y salimos del Archivo General de la Nación. Al transponer la puerta de salida meditamos un momento sobre la institución que hemos conocido. Es la historia misma del país. Sus documentos arrancan de los primeros años de la conquista. El Archivo General de la Nación La Nación La Nación La Nación Gracias.